Hola, ¿cómo están? En este video vamos a revisar cómo vienen nuestros productos desde Printful. Ya llegó la muestra, así que este es el video 2, la segunda parte del video que había hecho anteriormente para mostrarte cómo hacer la orden, cómo hacer la muestra. Y vamos a hacer ahora un unpackaging, vamos a abrir la bolsa y vamos a mostrarte cómo vienen las camisetas. Así que acompáñame. ¿Se acuerdan? El otro día que hicimos el video, te mostré todo el proceso, cómo hacer una orden a un precio rebajado de 20%. Tú tienes derecho a hacer 3 muestras durante un mes con descuento del 20%. Como puedes ver acá en el video, el diseño que subí es un diseño del taller de Print on Demand. Es un taller que estoy haciendo para que aprendas a vender en Etsy desde cero. Cómo crear tu tienda, cómo subir productos, cómo integrar las tiendas, si eres un vendedor internacional, si estás fuera de Estados Unidos, cómo hacer órdenes, cómo enviar a todo el mundo. Bueno, básicamente es un taller que te explica paso por paso cómo hacer este negocio. Aquí ya tengo la camiseta. Ahora, lo que noté que era como increíble o distinto es que ellos imprimen la etiqueta de envío, la imprimen directamente en la bolsa. No ocupan, normalmente se ocupan como stickers que se ponen en las bolsas, pero ellos la imprimieron directamente en la bolsa. Lo encontré como distinto. Ahora, como puedes ver, es muy simple. Usan de estas bolsas Folly Bag, que son resistentes al agua y no se daña el producto. Ahora vamos a abrir esto. Aquí está. Bueno, ¿qué viene? Viene un recibo. Cuando tú creas tu tienda, va a tener tu nombre de la tienda y va a decir, por ejemplo, enviado por tu tienda. Esa es la maravilla de este tipo de negocio porque puedes personalizar los productos y en vez de enviarlo desde, que diga enviado desde Printful, va a decir enviado desde tu tienda. Después sale el detalle de qué producto es y la cantidad. Muy simple, muy básico. No sale el precio, eso es lo bueno. No sale el precio de costo. Ahora, la camiseta. No viene nada más, nada más. La camiseta en sí es de marca Kildan y además viene un sticker con el código de barra del producto. Había encargado esta camiseta que es negra con el logo del taller de Printful de Mea. No tiene ningún olor. La impresión es como un poco como brillante y a la vez tiene como sombra porque mi diseño tenía sombra. El color es entre naranjo y blanco. Así se ve. ¿Qué te parece? La tela en sí está bien buena. No es como una camiseta barata. En la tienda la tela en sí se ve bien, se ve buena. Y ahora me la voy a probar. Dame un segundo. ¿Me queda bien? Modelando un poco, modelando. Bueno, esa es la muestra de la camiseta. Que hicimos en Printful. Así, como te digo, puedes encargar cualquier producto. Tienes derecho a encargar tres productos durante un mes. Ya sea, puedes encargar algún cuadro, puedes encargar algún bolso, algún tazón de café o lo que tú quieras dentro de Printful. Quería compartir esta información contigo. Espero que te haya ayudado. Y si te gustó este video, dale un like a nuestro canal. Suscríbete para ayudar para que mi canal siga creciendo. Y poder entregarte más información que te pueda ayudar en lo que es Print on Demand. ¿Ok? Deja el video hasta acá y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. ¡Chau!